Familia, nos visita en el foro de Sal y el Sol. Alguien que está acostumbrado a sorprender a quien se le ponga enfrente. Aunque es conocido como el de las cartas, por su habilidad con la baraja, este día promete cautivarnos con su destreza en el mentalismo. Así es que un fuerte aplauso, por favor, para Nico. Gracias. ¡Nico! 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 Oye, cada vez que te veo, tengo miedo. Oye, yo te extrañaba, ¿eh? Ya sé, yo también los extrañaba a todos. Yo tengo miedo porque yo no te conocía y me dijeron que era una cosa bárbara, ¿eh? Tengo miedo. Está bien, pues vamos a... ¿Quieren empezar? ¡Ya! ¡Adelante, por favor! Pues miren, este es un cuadro. Sale la caricatura de Max Maven. Fue un mentalista muy famoso en la magia. Y pues vamos a hacer esta magia en honor a él. Como ven, Max Maven está conteniendo... Tiene una serie de números. Sí, es unos cuadros de números. Aquí yo tengo distintos acetatos. Muy bien. Sí. Cada uno es... Todos son distintos, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos este... Ok, me voy a sumar. Ya ves que se tapan todos los números y nada más deja cuatro. Entonces, vamos a hacer una suma rápida. Por ejemplo, 10 más 15... 25. Más 8... 33. Más 13... 46. ¡Ah, ya! Pues mira, mira, ya... ¡Wow, ya! ¡Qué bueno eres! ¡No, ya! Yo tengo que usar los dedos para hacer esta suma. Yo sí tengo que sacar el celular con él, ya, ni modo. No solo eso, sino que si lo giramos, nos da una serie completamente distinta de números. Ok. A ver, ya vamos a probar tus habilidades. 3 más 6... 19. 9. Ah, 16 más 3, 19. Más 6... 25. 25 más 12, 37. 37. ¿Verdad? Si lo giramos así, nos da otra serie de números. 4 más 7... 13. 20, 22. Excelente, el total. Me vas a decir el total. Sí. Así es otro. Es 15, 26, 31. ¡Qué barato! ¡Un aplauso ya! ¡Qué barato! Aparte, los cambios no pueden ser así. También, si lo movemos así, nos da completamente otra serie de números. Bueno, hay cientos de posibilidades. A ver, Gaby, me vas a ayudar tú. Puedes agarrar esto. Y quiero que, mira, desde arriba vas a repartir aquí. Como yo quiera. Sí, desde arriba reparte aquí. El que vayamos a usar, ahorita tú, Pau, vas a escoger uno de los que reparten. A mí lo que quieras, nada más no me pongas a sumar, porque qué oso. Sí, de en medio, si quieres, también. O sea, ¿de dónde quieras? No pasa nada. De en medio, entonces. A ver. Todos los que alcancen, ¿no? Así con ocho está bien, ¿eh? Venga. Está perfecto. Y, digo, no se alcanza a ver muy bien, pero todos son distintos, ¿sí? Sí, totalmente aquí lo estoy viendo. Todos distintos. Quiero que escojas uno de esos, por favor. A ver, déjame ver cuál me gusta. Me gusta este. Va. Mira, te voy a pedir que lo agarres. Ajá. ¿Sí? Y ahora tienes que decir cómo lo quieres poner, ¿así o así? Espérame. ¿Así? Así. Mira, lo vamos a poner de este lado. Bien, y ya sabemos quién va a ser la suma. A ver, ya. Pues sí. 25, 25, 33, 34. 34. El maestro también fue a la escuela. Sí, sí. Qué va. Rapidísimo. Sí, sí, eres muy rápido. Pues mira, aquí tenemos unas cartas, ¿eh? No pueden faltar las cartas. Sí. Ah, vamos acá a los jokers. ¿Sí? Ok. Y, a ver, Jan, tú que estás ahí, o Pau, o el que sea. Puedes cortar y completar. Corto y completo. ¿Quieres cortar y completar de nuevo o así está bien? Así está bien. Bien. Corta ahora más o menos por la mitad o por donde tú quieras, ¿eh? Y vas a girar la mitad cara arriba. Bien. Y vamos a mezclarlas así. ¿Te molesta que si yo mezclo o las voy a mezclar? No, no, no mezclas tú, que eres el bueno. Mira, aquí. ¿Sí? ¿Así está bien? Así está perfecto. ¡Qué habilidoso! Y fíjense, ahora hay cartas cara arriba y hay cartas que están cara abajo. Ok. Ahora, Pau, tú vas a decidir cuál quieres que sea la parte de arriba. ¿Esta o del otro lado? Porque como hay cartas cara arriba. Esta me gusta. Esta. ¿Y quieres que sea esta de aquí o quieres que empecemos por ahí o por donde tú quieras? Esta me gustó. Ah, perfecto. Ahora... Ensegura la mujer. Ensegura. Lo que vamos a hacer es sacar seis cartas, las seis primeras cartas. Tú escoges. Pueden ser las seis primeras que estén cara abajo, las seis primeras que estén cara arriba o las seis primeras que salgan así, cara abajo y cara arriba. ¿Qué decides? Vamos a... Cara abajo y cara arriba. Una y una. Perfecto. Me vas a sacar seis. Claro. Sí, para que veas que yo no puedo... Cara abajo, cara arriba. Una. Una. No, no, no. De aquí arriba, sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. Ok. Ahí estamos. Ahora vamos a hacer esto a un lado. Y acuérdense que, mira, si hubieras escogido este, lo cambiamos aquí, nos hubiera dado otra suma, ¿eh? A ver, vamos a sumar. Totalmente. ¿Qué dice? Son cinco, seis. Diez. Diez. Bien, pero estaba así, ¿verdad? Que nos daba treinta y... Y cuatro. Treinta y cuatro. Perfecto. A ver, Pau, ¿me ayudas a girar? Claro. Vamos a ir sumando. Mira, nueve. Nueve. Más seis. Quince. Más tres. Dieciocho. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Qué tiene que ser esto para que lleguemos a treinta y cuatro? Diez. Diez. Pues diez. A ver, voltealo. Sojuina o rey. No, no puede ser diez. No puede ser. ¿Voltealo? No, no puede ser. Diez. Y la carta es... Ya, Paulina. Diez. Diez. ¿Cómo hiciste eso? Siempre que viene el hijo, empiezo a sudar. No lo puedo creer. Es que necesitamos saber, si no, me va a dar reflujo. Necesito saber. Aparte de reflujo. Oye, mezclando los temas, ¿no? De sección en sección. Oigan, hay mucha gente en casa, o ustedes se pueden preguntar, lo mejor es, pudo haber sido una coincidencia, pero en el mentalismo no hay coincidencias. Sí. El mentalismo es algo casi, casi como una predicción. Y desde casa lo pueden ver, si apuntan aquí, quiero que se acerquen a Max Maven, pueden acercarse. Aquí ven un tres. Y ahí ven un cuatro dibujado en su ropa. Sí, es cierto. ¿Lo alcanzan a ver? Aquí está el tres. Aquí lo veo. Tres. Aquí está el cuatro. Y cuatro. Ahí ya vi. O sea, que desde el principio... ¡Cuatro! ¡Trenca y cuatro! Habíamos predicho, Pau, que ibas a escoger el número treinta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bien, Adriano! ¿Qué te pasa, hijo? ¡Un aplauso a mi papá! Muchísimas gracias. ¡Camarógrafo suelto en la cámara y aplaudo! ¿Te vas a presentar en algún sitio o algo, Nico? ¿Dónde te podemos seguir? Ahorita ya vienen eventos de fin de año y así, así que voy a ofertar los primeros días que cierren evento para noviembre o diciembre. Les voy a hacer un 10% de descuento para sus eventos privados. Me tienen que mencionar la palabra Sal el Sol para que les pueda aplicar ese descuento. Así que, bueno, gracias por invitarme igual y ha sido un gusto, como siempre. ¡Gracias, Nico! ¡Bravo! ¡Es un gusto! ¡Gracias!